Hoy cuando el proceso de diálogos atraviesa por difíciles momentos, la Red Nacional de Iniciativas Ciudadanas por la Paz y contra la Guerra opina que es conveniente buscar mecanismos y propuestas que desentraben la actual coyuntura. Y una de esas podría ser una cumbre entre el presidente Juan Manuel Santos y los máximos comandantes de la guerrilla para redireccionar el proceso de paz. Para el director de Red de Paz, Luis Emil Sanabria, una reunión entre el presidente Juan Manuel Santos y los máximos comandantes de la guerrilla sería beneficiosa para el proceso de paz en momentos de coyuntura. El señor presidente de la República, presidente de los colombianos y las colombianas, se podría entrevistar, vemos con buenos ojos con el comandante Timochenko, buscar caminos que posibiliten que las conversaciones avancen rápidamente, que ellas se sientan en el territorio. Pero también yo creo que se podría explorar con Gavino, por ejemplo, para desentrabar el tema de las conversaciones con el ELN. Yo creo que aquí necesitamos mucha iniciativa, mucho compromiso y de pronto buscar otros caminos de entendimiento como esos planteados. Para Sanabria no hay que perder la esperanza y es optimista que con el ingreso de Luis Carlos Villegas al Ministerio de Defensa el discurso guerrerista desaparezca. Nosotros esperamos que el doctor Villegas recuerde sus épocas de constructor de paz con fuerza, con decisión, que efectivamente no utilice un lenguaje belicista, que no se encamine a desautorizar a ninguna de las partes en estas conversaciones o a señalarlas o a estigmatizarlas. El llamado de repasa a las partes es no levantarse de la mesa de diálogo, pero que a su vez deben escuchar el clamor de los colombianos. Escuchen el clamor de la sociedad colombiana, el clamor de no más ataques a la población, de no más secuestros, no más extorsiones, no más falsos positivos, no más bombardeos. En fin, que sigamos construyendo paz, pero que esa paz se sienta para que la sociedad colombiana rodee el proceso efectivamente.